Le damos la bienvenida, bienvenida y bienvenidos a No hay Pero Que Valga. ¿Cómo andan ustedes? Esa es la voz de Mateo, que también representa a la familia y tiene su voz. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Gracias. Disfrútenlo, no se pongan más. Disfrútenlo, que no pasa absolutamente nada. Ese es el que reniega. Mi belleza, quiere saber todo, quiere ver todo. Hay muchas luces, hay muchos botones y él quiere saber. Ahí está. ¿Arrancaron a la mañana temprano? Sí, sí, sí. ¿Vos a qué hora arrancás? Es depende de los días. El horario de panadero. El horario de panadero, por eso. Tenés días a las 4 de la mañana y tenés otros días a las 5 y hay otros días más tranquilos a las 6. Pero por lo general entre las 4 y las 5. Más tranquilos. Sí, sí. Bueno. Bastante tranquilos. Para mí a las 6 de la mañana es normal. Un logro, ¿no? Te levantás medio normal eso. ¿Qué trabajo? ¿No se hace más pan a horno? No, no. A ver. Una que lo prohibieron. Ah, mirá. Sí, sí, está prohibido. Y otra que es mucho trabajo. Te requiere mucho personal también porque la leña. Después, aparte que se termina, se limpia las palas que se usan. Sí o sí tenés que tener dos. Es un trabajo medio sacrificado del horno a barro. Ahora están los eléctricos. Aparte sacás 30 kilos de pan a cada 20 minutos. Ah, claro. Es una ventaja. Claro, claro. ¿Sabés qué es eso? Una bestialidad. Sí, sí, sí. Una bestialidad. ¿Los fueron aprendiendo al oficio? ¿Cómo fue? ¿Vienen de padres panaderos? ¿Cómo es esto? A ver. Mirá, yo sí. Justo. En mi parte sí me toca. Mi papá empezó muy chico en una panadería. Mirá. En realidad 13 años tenía. Y después de eso estuve en Epecuen. No sé si lo conocen, el pueblo que... Sí. Bueno, él fue el panadero de ahí. Y al tiempo se vino para acá. Hace poco fui a Carué y después... Y después... Fui a disfrutar. Sí, muy lindo. A disfrutar, bueno, las ruinas. Pero digo... ¿Tú guardas? Eso. Ahí estábamos mostrando en... Trajeron cosas los chicos. Sí. Este es un mensaje para todos los emprendedores. Siempre decimos lo mismo. Mari y Diego trajeron... Mari y Diego y Mateo trajeron todo eso. Todo lo que están viendo a ustedes, emprendedores... Vayan tomando nota cómo se hacen las cosas. Que hay que traer algo. Exactamente. Olvídate. Sí, pero digo, vivir en Epecuen, ¿bien? Bien, no. Mirá, mi viejo se vino antes de la inundación. Claro. Después cuando se inundó, él volvió a ayudar. Qué bueno. Sí, sí, ayudó a la gente evacuada y... Y bueno, nada. ¿Y no se instaló en Carué? ¿Hay nomás cerquita? No. No, no. En realidad lo que a él le pasó, que la San Pedro necesitaba un pastelero y... En ese momento... Son australes lo que se cobraba. Le habían ofrecido... Él ganaba en su trabajo... Pesos ley. Él ganaba 20 australes... Tres mil millones, ¿viste? Sí, no, no, número. Yo no lo entendía. Pero 20 australes, digo, es muy poca plata. Sí, sí, sí. Él ganaba 20 australes en donde estaba, en la panadería donde estaba, y San Pedro le había ofrecido 60 australes. Y vino un hotel acá, estuvo tres días y lo contrataron. San Pedro, estamos hablando de la histórica... Está, panadería San Pedro de acá. Exactamente, exacto. Y cuando estaba, claro, en la Quintana estaba el dueño San Pedro. Después la compró Martínez y, bueno, Cornelia, la mujer. Exactamente. Que todavía sigue tradicionalmente. Sí, 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 totalmente. Y, bueno, viniste vos y empezaste a aprender el oficio. Sí. Y a mí me pasó que a los 15 años, más o menos, 14, no quise seguir con la escuela. Pero, viste, legalmente tenés que seguir. Y mi vieja me dijo, no, mirá, andá a la mañana a la panadería y a la tarde, dice... Ah, mirá. Sí, sí. Toda la vida, dice eso. Hasta el último año. Porque ya querías empezar a laburar. Sí, sí, yo le veía más capacidad. Que hoy me preguntás a mí, no me arrepiento mucho, lo que sí me habría gustado estudiar alguna carrera para la... Claro. Sí, sí, sí. Bueno, es pasatiempo. Sí, 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 siempre lo digo. A mí me encanta la historia. Mari Bolesi, ¿eh? Sí, lo apoyás. Sí, sí, si él quiere estudiar así. Mirá. Eso no te haga problema. Pero, digo, haces cursos de panadería, de repostería, etcétera. Sí, mirá, estamos continuamente con Mari y los dos, actualizándonos en todo. Genial. La otra vez nos tocó hacer piononos, porque nos compra una roticería de acá, la Malvina, y nos tocó hacer pionono. Y nosotros teníamos una receta tradicional y empezamos a ver una nueva. Y la alargamos, ¿viste? Y empezamos investigando. Nos salieron como tres malas. ¿Y la alargan o es prueba y error? No, prueba y error. Sí, nos salieron tres mal. Hasta que salió, ¿viste? Y cuando nos salió el pionono perfecto, que perfecto, bien, agarramos, lo llevamos y se lo dimos para que lo prueben. Y nos dijeron, dice, no, que estaba muy rico y que... Está muy... Y bueno, así que ese es el pionono que hacemos ahora. Así que, ¿cuántos años trabajando con Los Vasquitos? En la panería Los Vasquitos estuve de los 15 hasta los 29, así que 14 años. ¿La Miloja que hace esta gente, Marco? Sí. Yo te pregunté, ¿de dónde es Diego? ¿De qué cosa? ¡Oh, no! Y Eric me dio como diciendo, a mí me fascina la Miloja. ¿Te gusta la Miloja? Gracias. Acá hay un pedacito, pero es para mí. No, no, no. ¿Sabés qué? ¿Para qué? Perdón, perdón. No tendría que haber dicho eso. Pero, estando María al frente. Perdón, pero digo, traeme, traeme. Traeme, por favor, el plato. Traeme el plato. Gracias. Este pedazo de Miloja me lo llevo yo. Tengo dos más allá. ¿Cómo? Tengo dos más allá. Mentira, no hay más. No, sí, sí, tengo, tengo. Mentira, no hay más. No, fantástico esto. Bueno, gracias. Ahí muestra, Santiago, que hay dos pedazos más aquí. Trabaja para vos. Desde los 13, 14 años, entonces ya en el rubro, digamos. Claro, en realidad yo me cría dentro de la panería. Mi papá y mi mamá tenían una en la avenida Uruguay, 420, que ahí es donde más o menos empieza la panadería. Y después, bueno, tuvimos que entregar el local y nos fuimos a Villalón. Claro. Y yo en ese transcurso fue que yo quise dejar la escuela y que no me dejaron. Me dijeron, no, qué va a dejar. No, qué va a dejar. No, qué va a dejar. No tenés ni idea. Claro. Bueno, ahí agarramos y seguimos, nos fuimos para Villalón y ahí yo medio que me metí de en serio a aprender. Empecé en atención al público, pero bueno, más o menos iba haciendo cosas. Claro. Y ahora... Y con Mateo arrancaron. Y con Panadería Mateo arrancamos más o menos dos meses atrás. Sí, sí. Muy nuevo. Muy nuevo. Hicimos una panificadora. En realidad nosotros no tenemos atención al público, elaboramos y repartimos en las despensas. Yo lo hacía en tándem. Vos atendías al público y vos... No, no. Ya lo hicimos. Yo trabajaba con él allá en la Panadería de los Vasquitos. Y estábamos así. Claro. Pero acá nos hemos cansado un poco también de la atención al público. Entonces, los dos, y bueno, decidimos hacer solamente para las despensas y las cosas. Hacer una panadería... Bien. Una cuadra de elaboración. Claro. ¿Se evitan toda una estructura o no? Sí, sí. La atención al público lo que te demanda es mucho tiempo de horario. Vos tenés que cumplir un horario. Nosotros lo que nos pasa con Mari, por ejemplo, en la tarde nos despertamos de la siesta y decidimos ir a visitar a alguien y eso. Y después volvemos y dos horas hacemos el pan, todos los pedidos que tenemos, para el otro día. En cambio, sería todo una estructura de cuatro a ocho. Claro, que encima... Y va hablando a él, a Mateo. Entonces, uno quiere disfrutar más haciendo el primero o lo querés disfrutar. Sí, sí, sí. Y con atención al público y todas esas cosas no se puede hacer. No, no. Te demanda mucho más tiempo. Porque si el laburo es más interno y de elaboración, digamos, con todas esas cosas podés, digamos, lidiar un poco más. Sí, sí, sí. Lo podés como... Es más llevadero. Sí. Es más llevadero. Totalmente. Capaz más adelante, en algún futuro, pongamos algún local más... Y lo atienda Mateo. Y lo atienda Mateo, si no... No, no, que estudie, que estudie. Ojalá que estudie. Genial. Pero... No, bueno. Le van a inculcar a usted. Sí, sí. Cualquiera de las opciones que elija estudiar otra vez. ¿Cómo lo ven al emprendimiento? Mirá, sinceramente, cuando arrancamos, a las tres semanas habíamos decidido dejarlo. Yo... Sí, sí, no, no. Porque recorríamos todos los lugares, como no nos conocían. Bueno, y lo habíamos planteado con Mario. Y nos sentamos los dos y le digo, che, mirá, si esto no funciona como va, volvemos a buscar un trabajo o algo. Ah, mirá. Sí, sí. Fue medio así lo que habíamos decidido. Y ese mismo día, viste, fue un jueves, un miércoles, nos llaman tres clientes. No lo podíamos creer. Que querían empezar a comprar nuestros productos, que querían empezar, que compraron... Encima de bastantes números, digamos. Sí, viste, clientes grandes. Bastante cantidades. Así que eso... Viste que te dan, viste, bueno. Claro, en aire. Arrancamos. Esa semana arrancamos con tres nuevos más, que teníamos dos clientes, hermano. Yo me da una cosa. Viste, bueno. Y después empezaron a crecer los clientes, los clientes. Hoy tenemos 20 clientes que hacemos reparto. En dos meses. En dos meses. Un montón. Y hay clientes, por ejemplo, que todavía no los podemos atender por el horario. Pero ya nos vamos a ir acomodando. Porque en la panería nos faltan algunas maquinaria. Compramos máquinas para no depender de personal. Está bien. Tenemos una máquina de pan que es muy importante, que la uso yo o Mari. Claro. Y nos ilimita a decir que no tenés que tener tanta gente para trabajar. Bueno, bien. Porque, digo, hagamos referencia. Los productos son muy buenos para que en dos semanas... ¿O no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Se tira abajo. Sí, no, sí. Esperá, son ricos. Claro, pero el proceso de cualquier empresa... Claro. Yo siempre cuento lo mismo. Cuando yo arrancamos con el tema de la radio, hablé con mi viejo y casi me voy a vivir a otro país. Porque me dice, no, hasta que te acomodás son dos, tres años, cuatro. Y digo, ¿en serio? Es un montón. Y digo, que a las tres semanas ustedes quieran bajarse el barco. Es claro. Es como una decisión muy apresurada. No, lo que nos pasó que... Conociendo el rubro, chicos. Claro, conociendo el rubro. Conociendo el rubro, estando en el rubro desde hace muchos años. Es que también nos fueron, que fueron tres semanas y nosotros nos quedamos sentados. No, yo recorrí toda la ciudad. Veníamos también con otras cosas que en contra. Sí, sí. Que bueno, eso también nos había abajoñado bastante. Claro. No era solamente el tema de que no podíamos encontrar clientes, sino que... Sí, nos pasó que... Algunas deudas, algunas. Claro, sí, sí, la parte de... Nosotros arrancamos, viste, con muchas deudas, pero bueno, fuimos cubriéndolas. Y después nos pasó, nos estafó un gasista, viste. Completo, sí, sí. Sí, sí, sí. Veníamos medio para atrás con eso, viste, que gracias a Dios lo estamos ya solucionando. Buenísimo. Pero bueno, viste, te pasa que vos decís, che, y yo sacaba los números y a mí me daba menos de un sueldo. Y estábamos los dos trabajando, viste. Pero bueno, ahora, gracias a Dios, los clientes nos empezaron a conocer, viste, que uno... Yo igual siempre seguí pasando, viste, para ver si... Claro. No, no me frené con el no, viste. Y ahora cambió esa... Sí, sí, ahora... Cambió esa decisión, pero ¿por qué creés que cambió? Y porque... Era encontrar los primeros tres, vos sabías que después... Sí, yo digo, donde tengamos cinco clientes... Claro. En realidad, mirá, para sacar una cuenta y tener un sueldo más o menos básico de panadería, vos tenés que hacer 25 kilos de harina por día por persona. Que eso más o menos te da la ganancia para... A ver, ¿cómo se hizo eso? Vos, ponele, te querés poner una panadería, ¿no? Y vos querés tener un sueldo más o menos... Sí, sí. Mojamos el... Ponele que quieras en algún futuro. Sí, sí. Vos ponele si querés tener una panadería. Vos tenés que sacar la cuenta que por lo menos una bolsa de harina por persona tenés que mojar para tener un sueldo de 60.000 libres. Que te queden libres esa plata. Mirá, ese es el cálculo. Sí, sí, sí. Ese es el cálculo para que vos digas, no, bueno, nos alcanza. Y hoy más o menos con Mari estamos alcanzando ahí. Claro, está bien, está bien. Que era el primer objetivo que si se cumplen dos meses, el objetivo de poder cubrir las necesidades básicas familiares, me parece que es buenísimo. Sí, que hoy... Oye, sí, hoy más o menos... Es muy bueno, es muy bueno. Es que hoy para tener más o menos que te puedas dar los gustos, más o menos llevar una vida más o menos ordenada y por lo menos dos sueldos de 60.000 le da. Sí, sí, sí. Pero por lo menos... Sí, no sé si no te quedas un poco corto, pero... Sí, no pagando alquiler, no. Claro, claro, es el que paga un alquiler se la contagia. Y por lo menos 80 cada uno. Sí, sí. Mismo. El tema es que, bueno, que los próximos objetivos, ¿cuáles son? ¿Se van poniendo objetivos en conjunto? Sí. ¿Cómo es emprender en familia y... En conjunto, sí. En todo el día. En conjunto, sí. 24-7 hablando de la panadería. Más o menos. Más o menos. No, no está. Bien. Tratamos de no hacer eso. No. Porque ya con la otra sí era más o menos así. Sí, sí. Entonces acá dejemos tiempos. La panadería... Tiempo para la familia, tiempo para la panadería. Claro. Sí, sí, ni hablar. La panadería nuestra se corta cuando nos sacamos el delantal. Es así. Viste, hasta mayo hay veces que el celular... No soy de usar mucho celular. Por ejemplo, ahora no lo tengo. Mari es la que más o menos anda, ¿ves? Pero el celular, por ejemplo, lo dejo en la panadería. No, no. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Es muy raro. Es pura exclusivamente comercial. Sí, sí, sí. Es muy raro. Viste, a veces me lo llevo por si tengo que comunicarme con mis viejos o algo. Pero no, no, no es... No es elemental que tengas todo el día el celular. Está bien. Los clientes saben que respeto un horario, que tienen... Pero sí tienen cubierta esa parte comercial y esa parte de contacto con clientes con vos. Sí. Bien. Bueno, Mari, claro. Mari maneja todo. Por cuestiones de fuerza mayor sale la voz y no la... Ah, sí. No, no importa. La fuerza mayor. Digo, esto está pensado, el formato que ustedes pensaron del emprendimiento, ¿es el que le dieron directamente o dijeron, che, arrancamos con esto y después vamos a ir mutando en...? No, fue más o menos así. Pensamos esto y es lo que más o menos nos está yendo. Y después vamos viendo, digamos, son esa clase de emprendedores, ¿no? Sí, vamos a ir agregando algunas cosas más adelante. Nos faltan algunas maquinarias que más adelante las vamos a comprar, obviamente. Pero, claro, es lo que habíamos pensado, poner una panificadora y laburarla solos. ¿Dónde está la panificadora? En Villa Santillán está, en el Pasaje Zarrotea. Bien, perfecto. Es lindo barrio ahí, buena gente. Buena gente. Sí, sí, sí. ¿La conocés? ¿Dónde nos sentíamos? Digo, con un relevamiento a ver si hay tan buena gente. No, hay buena gente. Sí, sí, nací y criado ahí, en Villa Santillán. Y, bueno, ahora por cuestiones familiares también andamos todos los días en la zona. Y la idea es quedarse ahí, ese lugar donde... Sí, nosotros edificamos un salón de 60 metros. Claro. Con todas las comodidades de una panaria. Y que eso nos ahorra el alquiler. Y lo empezamos cuando éramos muy... Hace cinco años atrás, éramos más joven que ahora. Y la única condición, digamos, que los llevó a tomar la decisión de que sea panificadora y no panadería, ¿fue esto de atención al cliente o también hay alguna otra cosa que ellos por ahí vieron en el mercado que no había tantas panificadoras? Ustedes, teniendo panadería, vieron un hueco ahí que dijeron, che, esto hay que cubrirlo. Lo que nos pasó en realidad es que la atención al cliente nos ilimitaba con los horarios para hacer lo que queríamos hacer nosotros. Nosotros queríamos disfrutar un hijo. Vos si tenés una atención al público, por ejemplo, un... Sí, él se te demanda. Sí, un domingo terminás de hacer tu reparto y te tenés que quedar después hasta la una y media, dos, atendiendo a los que te vienen a comprar el pan. ¿Ves? Y eso... Te hubieras acordado antes de venir a buscar el pan. Claro, le decís, no podés venir a... Yo se lo digo. Los dos de ahí atrás, Diego, se lo dicen. En atención al público, son asquerosos para atender al público. Acá vienen los emprendedores. Pasen, pasen, los emprendedores. Claro. Muchachos, están en una radio. ¿Qué historia? Con un poco más de agua. No, la atención... Claro, exactamente. Sí, son porquerías. Le iba a preguntar algo. No, no, sí, le iba a preguntar con el tema esto de lo que es el emprendimiento en sí, el emprendedurismo familiar. Digo, todas las cosas... Este es un programa, lo decimos todos los sábados, que lo hacen los emprendedores y lo escuchan muchos emprendedores. Entonces, cuando, al momento de emprender, como que ponés todo en la balanza, familia, hijos... Entonces vas a decir, bueno, no, yo sí, quiero hacer tal cosa y tengo que laburar 18 horas por día si no tengo problema en el laburo. Che, pero tengo una familia también. Olvidar. Entonces, es como lo pensaron ustedes. Digo, la panadería es buenísima, me encanta, se vende muchísimo o no, no sé, pero vamos a encargarlo desde este lado, que hay posibilidades comerciales de hacerlo y me va a quedar tiempo para la familia también. Entonces, se piensa de las dos maneras y ustedes le encontraron la vuelta ahí. ¿Se trata de eso un poco o no? Es encontrar la vuelta al tiempo, porque en realidad acá el tiempo es medio ilimitado para uno. No, los emprendedores laburan 24-7 y por eso yo les preguntaba cómo manejan eso ustedes en su casa, como pareja, digamos, sin entrar en detalle de la pareja, digo, llegan a la... Vienen para eso. Básicamente. Y peleas y esas cosas. Exacto, sí, sí. No tocamos. ¿Entramos? No, no entramos. Mateo está todo lleno de harina. ¡Pla! Se escuchaba. No, pero... Mateo vive lleno de harina. Sí, vamos a ver. Mateo vive mañana. Entonces, ¿qué sé yo? Yo me imagino, me pasa a mí, llego a mi casa después de laburar y... Che, mañana qué tenés que hacer y mañana tengo que hacer esto, esto y esto y como que le contás tu trabajo a tu familia. Sí, sí, sí. ¿Cómo te fue hoy? Claro, ¿me entendés? Ustedes... Che, mañana que tengo... Ya hablamos de desayuno. Tengo que ir a ver un par de clientes. Sí, ya me lo dijiste en la panadería. O sea... Uno normal, que no trabaja con su familia, habla de esas cosas. Ustedes, ¿de qué hablan? No... Todo es menos de la panadería. Todo es menos de la panadería. En el momento de sentarnos en la mesa se empieza... Es hablar de los amigos, de la familia, de algún puterío panadero. Sí, sí, sí. Menos de la panadería. Mirá, mientras menos deje... Donde dejás el laburo, en donde tiene que estar el laburo, es espectacular. Porque vos hablás continuamente. Nosotros... A mí me pasa que yo tengo un grupo de amigos hace más de 10 años. Y nos juntamos una o dos veces por semana. Claro. Y la han integrado hasta Mari. Mari se queda comiendo con nosotros. Sí, sí. Está espectacular. Nos reímos tanto. Somos muy amigos encima. Y me pasa que hay veces que cuando llego me preguntan... Che, digo... Sí, bien, bien. Y enseguida lo corto un poco porque... Claro. Todo el día de la panadería. Igual cuento, comento. Siempre que se comenta, hablamos. No, no está yendo bien. Viste, esperá un ratito y tratás de desviarlo para que no sea todo el día panadería. En realidad lo que es... A mí me encanta cuando la emprendedora... Eh, me está yendo más o menos y se baja de una Toyota. ¿Será que la va? Ah, menos mal. Sus objetivos eran otros. Era una Raptor. Quería ir en un avión. Su objetivo era una Raptor y anda en una Toyota. Pero claro, exactamente. Más o menos. Si no ven a nosotros en Candamona. Los otros van alasados en una Sobeiro. Y lo ven a uno que anda en autos... Más o menos. Claro. ¿Y cómo está yendo? No, la verdad que te dije... Claro. Viste que como que está esa... Los objetivos de ustedes como cumplidos de este año. Sí. ¿O no? Se cerró el año, ¿no? Hay que cerrarlo. Esa pregunta la viene haciendo desde junio. Este año fue bravo. Este y el anterior fue... Lo que no se hizo hasta acá no se va a hacer. Nah, yo calculo... Desde junio me voy diciendo esto en serio. Sí, exacto. Nah, yo calculo que va... Tiene que mejorar un poco esto. ¿En este año? Sí, sí. Antes de terminarlo un poquito. Mejorarlo un poquito. Sé que fue un año... No merecemos una fiesta. No merecemos... ¿No? Fue un año... Este y el anterior fueron muy duros. Sí, muy heavy. Hubo gente... Yo... Me toca a mí también verlo de este lado. Hubo gente que perdió gente... Sí, sí. Muy cercana. Después hay muchos comerciantes que se les cerró el negocio. Que se endeudaron. Sí, sí, sí. ¿Viste? Por eso te digo que puede ser que haya... Y ojo, no quiero hablar ni de política... Ni de tocar ninguna bandera. Pero puede ser que se toque un poquito más esta parte del sector privado. Digan, bueno, che, le vamos a dar una mano a los que más necesitan. Pero del comerciante, del privado... Claro, exacto. Porque pasó por muchas cosas. Más de lo que es cerrar tu negocio, la parte emocional. Sí, aparte, ustedes saben, te podés recuperar. Te podés... Lo cerrás y empezás de nuevo y... Empezás de nuevo. Exactamente. Hoy que... Hay determinados límites que viste, no. Sí, hoy calculo que todos entienden que el que se funde y cierra... Es algo que le pasó por mala suerte o... Sí, 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 sí. Viste nuevo, por todo lo que pasó con la pandemia. Yo calculo que los proveedores, todos los que les debés o algo, te entienden en esa parte. Sí, 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 sí. Es todo... Es como un laburo en conjunto, me parece que... Si hay algo que nos dejó la pandemia es eso, aprender a empatizar. La empatía es una palabra que se empezó a usar muchísimo y es una costumbre que también se empezó a usar mucho. Mirá, qué bueno, tenemos un audio. A ver qué pasa. Hola, buen día. Buen día. Bueno, quiero felicitar a la panadería Los Vasquitos por el trabajo que hacen, por el emprendimiento familiar. Y lejos, la torta milhoja es la mejor de Santa Rosa. Viste. Marca registrada. Que tengan un lindo día. Saludos. Fantástico. No sabes que llegue a... 295-4-73-23-32. Gente que nos sigue escuchando. Si quieren, si quieren, se está yendo Mateo. Si quieren seguir mandando audios, estamos con Mari, con Diego y con Mateo, que es el emprendimiento y a su vez es el... ¿Qué le está dejando un currículum a la Secretaría de Trabajo? Exactamente. Capaz lo contratan. Sí. Es el dueño de la panadería. Sí. El dueño de la panadería. El dueño de la panadería. Está todo a nombre de él. El nombre, todo a nombre de él. Mateo. Chicos, la verdad que, nada, felicitarlos. Esto de largarse a emprender en familia es algo que se tiene que valorar muchísimo. No es fácil. No. No es fácil para nada porque cuesta mucho, cuesta mucho separar lo que es el laburo de la familia. Cuesta mucho separar y que ustedes tengan la madurez y la capacidad de hacerlo es para felicitar y es para que mucha gente de las que están escuchando tomen el ejemplo y digan, che, loco, no, se puede, se puede, capaz que mi socio está en mi casa. Claro. ¿Me entendés? Sí, uno puede decir, no, no puedo hacer esto porque no tengo el apoyo emocional, no tengo el puntal que me sostenga cuando... Y capaz que está en mi casa. Es que... Y se puede, se puede intentarlo. Yo me parece que cuando lo hacés de a dos, las cosas son un poco más fáciles. No mucho más fáciles, pero son un poco más fáciles. Porque si confías en la persona que tenés al lado. Fundamental. Y la persona que tenés al lado confía mucho en vos. Fundamental en una sociedad confiar ciegamente en el otro. Sí, tenés que confiar. Entonces, yo creo que para que el emprendimiento funcione cualquier proyecto de vida. Cualquier proyecto de vida, no solo estamos hablando de lo laboral, en todo. En todo lo que selecciones, si vos confiás, yo calculo que vas para adelante. Chicos, bueno, ¿en Instagram no tienen? No, tenemos... ¿Qué pasa, tenemos en Instagram? Todavía no. No, creamos un fake, ¿viste? Lo creamos hace dos años, no, un año y medio. Bueno, pero... ¿Para eso, Mateo? Sí. Claro, pero el negocio ustedes da para eso. Sí. Da, digamos, para que ustedes vayan a ver clientes puntuales. Ustedes no tienen que salir a buscar la masividad. Tienen clientes puntuales. Claro. Entonces... Es que hoy la panificadora nuestra es eso, es ir a buscar el cliente que te vende el pan en el barrio. Nosotros tenemos varios clientes, por ejemplo, tenemos un todo suelto que está en la calle Bravo, ¿viste? Sí. Y bueno, me escribió que vendía poco pan y bueno, si le podíamos empezar a llevar. Y bueno, empezamos a llevarlo como hoy vende entre 5 kilos, 6, viste, por día. Que es bastante cantidad el barrio para... Para el barrio. Porque es como un pasaje. Claro, sí, sí, sí. Viste, yo digo, ella arrancó con 2 kilos y cada vez fue aumentando. Y hoy en día pasa eso, vos probás con algunos negocios y van, algunos lamentablemente dejan de comprar porque no es el punto, no es el lugar. Pero la mayoría que no ha empezado a comprar ha aumentado la cantidad y nos conviene más a nosotros porque va una sola vez por más cantidad. Pero bueno. ¿Y vos cómo estás dentro del emprendimiento? Bien. Yo bien. Bien, la verdad estoy contenta y... Te gusta el rubro, digamos. Sí. ¿Conocías el rubro de antes o...? No, yo me metí cuando vine para acá. Claro. Hace 5 años ya. Hace 5 años que, bueno, vine para acá para estar con él y me fui metiendo. Me fui metiendo hasta que llegué y quedé y ya... Y bueno, ya ahora es parte... Es parte de la vida misma. Exacto. O sea, ahora ya me... 54, 96, 19, mi número particular para el dinero a domicilio. El próximo de emprendedores. No, muy bien. Mirá, ¿sabes que necesitamos uno? Un grandote para que... ¡Pah! Me he visto de Barney, de Chewbacca... Chewbacca lo va a asustar. Claro, igual. El de Zenone ahora, el de la granja. Mirá, mirá, mirá. Desactualizado. Qué belleza, Mateo. Nada, chicos, felicitarlos y decirle que las puertas del medio están abiertas para lo que necesiten y... Para que te traigamos más. Te traemos... También. Te traemos pa' que pregues. Claro. Obvio. Catador. Ah, pensé que... Catador de... No me saliera la palabra. Yo pensé que ya quedaba. Tenemos otro audio. Dale. Hola, buenos días. Quería felicitar a la panadería Los Vasquitos. Mirá. Yo tengo un todo suelto en el barrio Kirchner. Y bueno, la verdad es que el pan es muy rico y se vende re bien. Le quería agradecer. Muchas gracias. Fantástico. Mirá como la gente nos... Si nos escucha, le mandamos un saludo enorme a todo el barrio. Llegan a todos lados, chicos. Llegamos a todos lados. Lo que pasa es que también eso. Nosotros le pusimos Mateo por él, pero... A todos lados que voy. Che, Vasquito. Ah, pero aparte... Encima, la panadería El Vasco se llama Los Vasquitos. Sí. Y a ellos le dicen Vasquito. A todos le dicen Vasquito. Son Los Vasquitos. Sí, sí. Por eso queríamos cortar y que empecé la panadería Mateo. Pero... Hay bronca ahí. Hay bronca. No, no, no. Sí, sí. Vamos acá. Vamos acá. No, no. Felicitarlos. Felicitarlos. En serio. Porque, digo, desde una profesión, hacer lo que hacen y llevar un producto fantástico a la mesa de los pampeanos, la verdad que felicitarlos. Gracias, Che. Gracias. Exacto. Es amor. Hay amor, ¿no? Sí, sí, sí. Esperamos seguir mejorando un poco. Sí, mejorando. En qué estás hablando. Seguir construyendo arriba del cimiento que hizo tu viejo y no sé dónde nos trae y de ahí va creciendo. Entonces... No, acá aparte, encima del Vasco, yo siempre, algo que veo, él arrancó con las manos. ¿Qué? Si me habré se tocado a mí. Yo no sé decirlo. Y los viejos nuestros hacían cosas que... Pero era porque vos te ponés a pensar, hacía facturas. Ahora, en el final, la tenemos bastante fácil. La única... Claro. Porque, vamos a ser sinceros, sí. La tenemos bastante fácil. Lo que es panificación. Y las máquinas y todas las cosas. Yo lo vi. Pero antes, era toda mal. Yo cuando más o menos empecé a tener noción, ya mi viejo tenía la panería en la Uruguay. Tendría tres o cuatro años. Que no me acuerdo de muchas cosas. Pero sí que me acuerdo desde verlo trabajar y... Pero de lo que me cuentan, que siempre arrancaron con las manos. Claro, claro. Mi viejo, en realidad, se fue de la San Pedro por algunos inconvenientes, ¿viste? Está todo re bien. Tiene la mejor relación ahora. Pero bueno, no cerraron algunos números y se fue. Y empezó a trabajar en casa. Y, viste, más o menos... Le digo, ¿chico, en qué? No, con las manos. Con un palo de amasar, dice. Hice una olla. Arranqué haciendo bolitas de frailes, rojitas. Dice... Y a mano. Después vino tu tío, dice. Tengo un tío que está en Trenquelado que vino acá. Dice, y también, dice. Le enseñé más o menos. Y salíamos a recorrer. Dice, había un kiosco de Patacón. Me parece llamado Lecom. No me acuerdo. Ah, claro. Haciendo alusión a nuestros grandes billetes. Turo del 2001. No, pero... Había un kiosco ahí que le compraba no sé qué cantidad. Dice que más o menos ahí empezaron a levantar cabeza. Fantástico. Y después, bueno, conocieron al Barba Martín. Sí. Ah, bueno, que falleció hace poco. Sí, sí, sí. Y no sé qué. Le hicieron un pedido y le dijo, mirá, Barba, dice. Anda a hacerlo a otro lugar, dice. Porque lamentablemente yo no tengo amasadora, dice. Y eso no lo puedo hacer a mano. Y a Rui le dijo, no, no, no. Dice, yo te compro una amasadora, dice. Y vos me la vas pagando. Bueno, obviamente mi hijo se la pagó, viste. Sí, 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 sí. Pero el Barba ni lo conocía. Viste, y a veces esas opciones que te dan, que te levantan. A nosotros nos pasó con Mari. Nosotros un hombre cerró la panadería. Guillermo de la Ahumada. Cierra la panadería y nos comunicó. Che, ¿cuánto pedís con la máquina? Tanto. Y no teníamos la plata, viste. La remaban, la remaban. Viste cuando preguntás. Porque de última decís, bueno, saco un crédito. Bueno, estábamos en casa y cae un amigo mío. Y le comento, no, salió un loco que vende una panadería. Y dice, ¿y cuánto te pidió? Le digo, tanto. Yo te presto la plata. Bien ahí. Y me metió, viste cuando te vas a decir, ah, este me está cargando. No, le dejás, joder. Bueno, es que después nos vamos a encontrar en el juicio. Igual esta opción ya me la había hecho antes hace mucho y le cumplí siempre. Y le digo, no, bueno, pasó. Y estábamos el domingo trabajando y se apareció con toda la plata. Y dijo, devolvéla cuando pueda, viste. Fantástico. Y luego llegamos a un número y compramos las maquinarias. El tema era traerlas de allá. Nos salía el flete. Sí. Sí, era mucha plata. Bueno, y le comento yo al dueño. No, mirá, yo estoy arrancando, pedí. Hijo, bueno, mirá, dice, pagame la Nasta y yo te la llevo. No, el hombre buenísimo. No, la mitad te pago mi no tanque. Sí, no, le pagué completo. La mitad, la mitad, ¿por qué? Claro. Y aparte no te puedo presentar. Porque fue idea tuya. Es buen chepegá la vuelta. Claro. La mitad te pago y fue idea tuya. Yo no te dije que venga. Claro. Qué teoría. Al final de cuentas no se puede hacer negocio en este país. No, no, bastante bien. Chicos, gracias. Bueno. Gracias, gracias Mari, en serio, por el empuje, por venir a charlar con nosotros, por tomarse el tiempo. Gracias, Mateo. No, Mateo está en la del, Mateo es la envidia de todos nosotros. Es eso. Totalmente la de él. Mateo es el más tranquilo de todos. Y gracias, gracias. No, gracias a ustedes, chico. Gracias a ustedes por invitarme. Muy linda la radio, así que muchas gracias. Solamente somos comunicadores, así que está disponible para eso. Para lo que ustedes quieran comunicar, lo único que tienen que hacer es levantar un teléfono y nada más. Bueno, gracias. Ah, ¿quieren decir un teléfono donde se puede comunicar a la gente? Sí, 2-9-5-4-6-8-6-3-0-3, que ese es el WhatsApp. 6-8-6-3-0-3. Si no, después está la página de Mateo Panadería, que ahí también podés hacer pedidos, porque ahí también hay una variedad de pan casero, de las cosas que hacemos. Bien, así que pregunten, asesórense, que hay cositas lindas para... Ah, cositas lindas. Genial. Chicos, felicitaciones. Nos despedimos los tres.